Se va a hacer lento el juego Uy amigo Otro ludópata Diría Caraplana Citamos a Caraplana Porque después dice Uy le robaste la frase a Caraplana La palabra Caraplana Ah cuando demora a encargar el juego Que decir que rechace el real Pero estoy 10 días buscando bro Uy Rivaldo Ronaldinho Romario Jami El verdadero ludópata Que es esto amigo A ver El verdadero Mirá que es esto amigo Mirá que es esto Sech Durán Maldini Alexander Arnold Y Roberto Carlos Beckham Rivaldo Romario Ronaldinho Gaullo Del Milan Pep Guardiola Encima juega Ay Dios Se me va siempre Bueno A los pases Vamos a ir a los pases Yo creo que no me acuerdo Como se dice Ni con fe Le ganamos Bro Mirá que es esto Inmarcable Cuando dejemos 3 a 0 Lo saco amigo Que hijo de puta Como estábamos Juan Todo bien bro Bienvenido nuevamente El verdadero ludópata Nos tocó amigo Y bueno Si se divierte así Me alegro por él Por cual empapero Yo ahora estoy jugando ¿Cuál estoy jugando? Las 5 Las 4 No me acuerdo La formación Estoy jugando Ah no 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 fui por ninguno ¿Qué formación Estoy jugando amigo? Ah 4-3-3 Estoy jugando A posesión Juega A posesión Porque tiene a Pep Este me va a cagar A gole amigo Por la plantilla Que tiene Y juega a posesión Que a mi me cuesta Una banda marcar Me como 79 goles amigo Amigo Sigue pegando Tirones No seas malo La tiró afuera ¿Qué hizo? ¿Qué hace de abril acá amigo? Uy A mi me veo que juega Este muchacho Bueno No sé Se ven los tirones Que pega amigo Es impresionante Qué sentido Uy A mi Dice Pickford Pickford Señores Me acaba de saldar La papa Pickford Adriano También tiene La concha De su madre amigo Qué mierda Puso en cancha Ahora Adriano Amigo Qué hijo de Sacó a Rivaldo Y puso a Adriano Andar a la concha De tu madre Como encima demoran Levantar los centros Este me va a clavar Como un zapato Amigo Un zapato Ajá No se me va a clavar No se me va a clavar No se me va a clavar esta jugable por ahora mirate me pego unos tirones impresionantes no se si el servidor no se que mierda puede ser peor mover las manos ay que hice la puta madre me colgue leyendo y quería entender definitivamente tengo que poner el chat con vos amigo te van ahí querido amigo ven los tirones que pega el servidor boludo eso es el servidor no 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 encuentro otra respuesta veo conexión me esta llegando bien ya lo vimos gol de kilian si me acuerdo juan que me dijiste si definitivamente lo tengo que hacer hoy estuve viendo videos ahi pero me dio paja hacerlo mirio querido como estamos bro pero si para mañana sin falta lo voy a poner me parece es que no parece pero es una dificultad y tratar leyendo el chat y jugando y a mi me gusta leerlo osea no me gusta dejarlo en banda que escriban y no contestar ahi vamos bro más o menos ni bien ni mal 50-50 bueno si viene diego PICFOR PICFOR señores está brillando PICFOR ya se lo que están dejando me gusta gente el de querido PICFOR señores PICFOR salió de la reserva para brillar un poco ojo con el enganche para adentro que seguramente lo va no oh tía vi dale kilian querido uy saqué al lateral que imbécil amigos juegan solos son macacos boludo bomba saque si quiere guerrero se lo va el ay pensé que ah no estuve viendo nada bro se que había mantenimiento pero no leí nada se adelantó un poquito un vapeo me parece a mi te vas de a vi pelea esa pelota de a vi que lastima no te la puedo creer amigo se estiró 25 cuadras el golero y llegó al estilo Superman PICFOR PICFOR señores uy mirá lo que hago si me tengo que acostumbrar al super cancel también tengo muchas cosas para acostumbrar pasa que me da paja boludo no te la puedo creer amigo no entró loco señoras y señores se permite fumar solamente en las áreas indicadas en el mapa gracias de nada R1 y R2 pero me da paja uso el juego al final abajo si lo puse me parece que hoy hoy es día de formateo me vuelvo a Windows 10 no que es eso amigo en honor a cara plana tremendo ludópata amigo no que es eso no miro fútbol bro miro solo la selección hace años ya antes si miraba todo ahora no las banderas me quedaron de ese tiempo Julian señores si si amigo como le vas a ganar a un jugador pago como le vas a ganar a un jugador pago pues si peguen ahí peguen ahí si quiere ganar peguen ahí si quiere ganar un poquito nomás un poquito tiene Emilio estamos jugando con una plantilla totalmente humilde como la nuestra si algo destaca la plantilla del rival en este partido es la plantilla humilde y la cagada que se acaba de mandar que aprovechamos gol 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 de diaby señores buenas noches bro buenas noches tu brazo uy amigo es lagazo que pega el servidor es el servidor amigo yo no encuentro otra respuesta se viene Kylian señores me apure amigo los que tengo compraditos me salieron con moneda del juego yo no le puse un peso oro mira que yo soy malo amigo pero con esa plantilla yo no deposité ningún centavo en este juego las moneditas esas peguele vieira horrible amigo el vieira ese creo que sale no sale en la vuelta de los penales o en alguna tirada que dice no sé yo no sé dónde lo saqué el vieira ese amigo que le fue a hacer masaje en la espalda de diaby amigo amigo que lagazo estás pegando boludo está injugable boludo mira uff pide diaby ay amigo pensé que iba a correr para el medio dile pasate muchacho que estirada de veterano yo sinceramente no sé dónde lo saqué de hecho no lo usaba lo tenía en reserva y no recuerdo quién fue que entró al stream y me dijo por qué no se va a salir a ir a ese digo la verdad ni idea uy amigo me comí un golazo acá wait cómo andamos sangre pero no me había ah no te vi allá arriba perdón 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 no te vi no te vi cómo estamos sangre querido cómo no te voy a saludar bro penal uy lámpar qué lindo yo tengo si tengo registro de un gol de lámpar que le pega afuera al área pegan el travesaño y entra con un bombazo amigo bueno se retiró me parece se acaba de retirar sí se retiró qué lindo teníamos resubida esto lo resubo solamente porque puedo poner el título plantilla épica se retira bien para traer visita amigo y que te digan en los comentarios y te empiecen a putear y encima y encima está jugando contra mí que no le puedo ganar ni el ajedrez amigo épica retirada qué buen título amigo que no le puedo ganar a mí nada amigo no le puedo ganar